guapísimas bienvenidas yo soy Anet Vera este es su canal adictas al decoupage hoy les traigo algo que usamos todos y siempre decoupage servilletas así es nosotros nuestro material materia prima para trabajar son las servilletas y siempre me preguntan que otros materiales puedo utilizar bueno quedate conmigo porque ahorita vamos a ver todos los materiales que puedes utilizar para poder hacer tus trabajos en decoupage ok para comenzar vamos las servilletas tenemos nuestra protagonista siempre va a ser las servilletas este es el material que utilizamos para decoupage se llaman servilletas alemanas para decoupage los puedes encontrar comprar por internet y los puedes encontrar en tu ciudad en las casas de manualidades donde venden productos para pintura y este son diseños increíbles los que hay hay cientos sino miles mejor dicho miles hago paréntesis hay una chica que se llama Antonia creo que es de colonia y tiene una colección de más de 80 mil servilletas de decoupage diferentes chicas el paraíso para nosotros ok seguimos con la servilleta esta servilleta viene y está integrada por tres partes trae nuestra capa principal que es la que utilizamos para el decoupage y trae otras dos capas del mismo material ok nosotros como nos usemos de ocupage ocupamos solamente la primera capa y las segundas no las tienen reservenlas porque después les voy a comentar como las vamos a usar ok ahora bien estas servilletas como les dije vienen en miles de diseños y los tamaños generalmente vienen en 33 por 33 hay más chiquitas viene tamaño pañuelo desechable vienen también un poquito más grande de 40 y son más difíciles de encontrar eso sí pero si las hay también miren tenemos estos tipos de modelos que también son un poquito difíciles de encontrar pero ya vienen así de forma redonda y con este acabado ok eso se referente a las servilletas que otros materiales puede ocupar para el decoupage bueno uno de los otros protagonistas del decoupage que se usa mucho pero que desgraciadamente aquí el no lo encontramos muchos de este lado no en europa es súper común allá lo fabrican entonces es súper común encontrarlo en españa francia alemana por donde todo lo que es europa ya es común vas a cualquier centro ya lo encuentras pero aquí es muy difícil encontrar yo los tengo porque me los trajeron de italia entonces se los voy a mostrar porque siempre me dicen llaner cuál es el papel arroz este es el papel arroz trae diseños hermosos 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 y su característica es esta si se logra apreciar que tiene como unas pequeñas fibras bueno pues esas son las fibras del arroz porque este papel verdaderamente es hecho con la planta del arroz ok no es comible chiclas siempre están haciendo confusión hay un papel arroz que es comestible y si ese lo utilizan pero en postres nosotros aquí estamos en decoupage y esto no se come aunque los venden en muchísimos tamaños yo logré conseguir papel arroz en este tamaño gigante que le llamo yo y estoy enamorada son los que tengo resguardados porque esos son solo para ocasiones especiales y miren qué preciosidad y 50 por 70 y traen unos diseños increíbles estos me los trajeron y aquí están esperando un proyecto especial tengo otro por aquí otro diseño para que ustedes los aprecien miren qué chuladas de papel arroz igual se les nota por acá atrás las fibras entonces cuando ustedes vean que porque después hacen confusión dicen es papel arroz no chicas hay muchos tipos de papel hay este muchos tipos de papeles que son muy delgaditos por ejemplo aquí te les voy a mostrar que tengo tres diferentes papeles aquí tengo papeles de 11 es el papel cebolla otros el papel mantequilla otros el papel tisú o china paréntesis el papel tisú china volantín seda barrilete es el mismo chicas solamente que nosotras le llamamos diferente aquí en latinoamérica al mismo papel entonces ustedes tienen para cada país de llamar diferente pero si es el mismo papel y no es papel arroz tampoco es papel vegetal porque después me lo están confundiendo que este es papel vegetal no es papel vegetal son diferentes entre ellos yo los conozco todos tanto el papel cebolla como el mantequilla como el vegetal como el arroz todos los he trabajado y ahí les voy por ejemplo mi los grosores son diferentes miren aquí tengo este es el papel papel tisú de esos que vienen en los zapatos y lo tengo y son parecidos pero por ejemplo este brilla mucho este es más opaco entonces sí aunque si son parecidos y casi tienen pequeñas diferencias entre entre uno y otro ok vamos a seguir otro papel que se usa mucho es el papel para scrap algunos le llaman también láminas otros los llaman cromos dependiendo del país el grosor también varía algunos están impresos en papel de opalina otros están impresos en este tipo de papel que se llama touché el brillo es diferente el acabado es diferente son gruesos como pueden ver son gruesos y todos hasta ahorita chicas se trabajan igual con la misma técnica que las servilletas pegamento papel y ya entonces puedes trabajar también con que aquí no lo tengo a la mano pero puedes trabajar con muchos otros materiales como por ejemplo papel para regalo con libros viejos un papel de revista con todo cualquier tipo de papel puedes trabajar y empezar a hacer tus proyectos si no quieres gastar mucho quieres iniciarte bueno prueba con ese tipo de opciones papel de regalo te cuesta que será medio dólar y con eso ya tienes un montón de material para trabajar las impresiones caseras de impresiones en centros de copiado ahí va ok también puedes trabajar con eso y ahora te las voy a mostrar esta es una impresión en un centro de copiado especializado es una impresión láser ok las puedes imprimir en diferentes tamaños y estas son las ideales para hacer por ejemplo transfers puedes hacer transfers con este tipo de impresiones porque no se corre la tinta y queda perfecta ya depende de tu centro de copiado el tamaño que lo quieren realizar ok ahí ya tienes que buscar las opciones en tu ciudad donde te pueden hacer este tipo de impresiones otra opción que tienes son las impresiones caseras las impresiones caseras las tienes que hacer de la siguiente manera tienes que tomar una hoja una hoja de papel bond normal y le vas a pegar aquí tengo la opción para que ustedes vean esta es una hoja de papel normal común el que ustedes usan para imprimir y van a tomar la parte trasera de las servilletas que ya les mostré con anterioridad la van a cortar y la van a pegar aquí yo tengo un tip que no la pego esta es la parte que entra en la impresora no la pego inmediatamente sino lo que le dejo un poquito de espacio para que entre y no se traba es por si les sirve de tip para que no se les trae tanto la impresora yo digo un pequeño espacio y ya de ahí pego y ya hago mi impresión ok este es una impresión también hecha pero en el papel este que les mostré del papel mantequilla así quedan las impresiones si ese se puede meter inclusive directo no es necesario pegarlo a alguna base porque es bastante es mucho más necesito que la parte trasera de la de la servilleta ok y también usamos el decoupage que no es muy conocido y todo pero también usamos es la subliminación ok esto es una imagen que viene de un papel especial miren ya viene listo esto como se utiliza después vamos a hacer un vídeo más amplio pero a grandes rasgos ustedes ponen la imagen con una plancha encima pasa y ya se transfiere la imagen en este caso esta por ejemplo no necesita ningún pegamento ni nada ya viene específica para ese sistema pero hay muchos sistemas en el de subliminación así que varía de dependiendo hay que leer siempre llegan las instrucciones de cada producto entonces las opciones son muchas todo depende de ti cómo quieres iniciar qué tanto quieres gastar cómo vas a desarrollar tu proyecto busquen lo que tiene su ciudad si ustedes quieren comenzar busquen con lo que tengan en su ciudad aquí en el grupo vamos a estar aquí en el canal vamos a estar sacando cada cada recetas caseras para que ustedes puedan iniciarse sin gastar mucho esperen porque vamos a hacer receta casera de pegamento para decoupage y receta así que quédense aquí suscríbanse ponganle la campanita para que les lleguen mis vídeos vamos a ir poco a poco pero van a aprender muchos detalles que les van a servir para realizar proyectos hermosos desde cuando yo estoy enamorada de la técnica así como ver por eso soy muy escandalosa pero van a ver que pronto ustedes también van a estar enamoradas así que las saludo y espero que verlas pronto de nuevo por aquí chau chau cuídense mucho bye bye